Debido a mi desafortunado desempeño en mi primer partida jugando Skywars, decidí investigar un poco sobre qué podía hacer para mejorar. Ustedes me ayudaron bastante con demasiados consejos en los comentarios, y casualmente hubo una técnica que todos mencionaron. Así que decidí ponerme manos a la obra y empezar a practicar por... dos minutos. Ahora, con estos nuevos poderes de Super Saiyajin, he decidido enfrentarme una vez más a esta jungla llamada Skywars. Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos. Venga. Así, así, así. Espero el hacha para hacer el hack. Ahí está el hacha. Venga, hacha. Hacha de mi vida, hacha de mi corazón. ¿Esto qué es? Con filo. Ok. Esto vamos para acá, para acá. Así, un pechera. Este para acá, así. Vamos a este lado. Así. Yo creo que eso es suficiente. Vamos a construir. Así, así. Construye. Ah... No, no voy para allá. No voy para allá. Ok, el brother viene bastante alto. Así que yo creo que me comien también subir. Se cayó. Se cayó. Por andar ahí de guapo. Yo creo que este brother me voy a ir por arriba. A ver. Ay, me ponen nerviosos cuando hago esto, eh. Y luego para allá. ¿Sí? Venga. Venga. El brother ni siquiera sabe que aquí estoy, eh. ¡Huevos! ¡Huevotes! Güey, 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 no man... Mataste... Ah, soy un crack, eh. Thank you. Ok, me quedé sin... Ah, aquí tengo para construir. Aquí tengo para construir. Voy para acá. Un poco. Ah... Este. Y mansada, ¿verdad? Estoy un poco nervioso. No se los voy a negar. Lo he puesto. No hay nada ya. Obviamente tendría que ir hasta allá, pero creo que lo mejor va a ser que retratapede desde acá arriba. Es que no tengo ya mucha... Que no tengo mucha... Él ya me vio. Solo está parado allí. Me rodeando. ¡Escápa de allí, esponja! Él ya me vio. Ok, ya se va para allá, brother. Y ese es el problema, que no tengo para construir. Vamos a ir. Eso, sí, sí. Llega hasta acá. ¡Oh! ¡Fuck! Sí, porque no. Porque no. ¡Ah! Ok. Así. Me voy a comer la manzana, brother, porque soy bastante lucho. Siento que en cualquier momento nos pueden pegar. Tengo de nada aquí. ¿Qué más copas hay? ¿Hay más copas para allá? Venga. Venga. Rompemos. Huevos. Ok, mi amiga ya está dando aquí en la madre. ¿Dónde está mi amiga? ¡Amiga! ¿Dónde está mi compañera? Ok, es que la neta es que me da miedo, eh. ¿Podría llegarle a ese brother desde atrás? No sé qué... ¡Ah! ¿Quieres jugar, eh? Ah, ¿Quieres jugar, eh? Vamos a jugar, hermano. ¿Quieres jugar, eh? ¿Quieres jugar, eh? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Huevos, huevos, 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 huevos! ¿Quería jugar, quería jugar? ¡Ah, no, no, no! ¡No, era una... Venga, aquí estamos en otra partida! ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Se ve genial ese brother. Yo quería un hacha. Casi me caigo. Cofre. ¿Qué me falta? Pantalón nada más, ¿no? Pues creo que ya estamos... ...con lo suficiente de acá. ¡No, no, no, hermano! Venga, tengo que ser yo el que salga el día. Espero que me alcance. Sí, sí me alcance. ¡No! ¿Hacha? Gumpemos. Jalamos todo. Venga. Venga, construí. Venga, compañero. ¡Compañero! ¡Ah, compañero! ¿Qué pasó? ¡Lagazo! ¡Lagazo artístico! Ok, mi compañero sigue allá. ¿Qué pasa, brother? Te voy a dar armas. Ok, no conseguí mucho, pero es humilde. Venga, mi amigo se está agarrando a chingadazos, creo. ¡Hey! ¡Lobos! 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 ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¡Hasta allá! ¿Lobos? ¡Lobos contra ti los dos! ¡No! ¡Mi amigo! ¡Puerte chingón, amigo! ¡Vamos a tratar de quedar por lo menos en un top 7! Así, 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 así. No tengo... Para pegar. Aquí está, Filo. Ya están pegando ahí. Es que siento que el lag no me deja construir. Tiene rápido ese brother, eh Buenísima, eh, buenísima Chistosito, mi amigo Déjate caer, pues ¡Huevos! 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 Se quería ver bien, bien chido Se quería ver bien chido el hijo No contaba con mi astucia Es que ellos ya tienen espadas Bien perronadas Y la mía es de piedra, nada más que tiene pino Ok, creo que debería aprovecharme aquí Ok, no Hey, allá Allá tienes a alguien Allá tienes a alguien Top 3, yo ya ahí con eso tengo Y sean bienvenidos No olvides picar a la derecha para ver más videos así de perrones Y picar a la izquierda para suscribirte Eso es todo Y sean bienvenudates ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Huevos!